¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Qué pasas con eso? ¡Eso es lo más de pinga! ¡Exacto! Es nuevo Mejor dicho Infanteridad enemiga Posibles elementos brindados Posibles elementos mecanizados Y Posibles Helicópteros de reconocimiento Y paracaidistas Posibles paracaidistas Y posiblemente muramos también Para esta mierda vamos ahí guerrero ¿Oyeron? Mucha huevona Acuérdense que mañana es un paro temprano Vamos a la acción y ahí vemos Dios proveerá Dios proveerá, exactamente Vamos a pacer Si avanzamos hacia el objetivo Y vemos que coño es lo que vamos a hacer allá Estoy a 14 FPS ¿Qué? ¿En serio? Si huevón Yo estoy en 18 Bajo a 11 ahora Yo juego con eso ¿Pero por qué me bajas? Voy 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 ¿Por qué tengo tan bajos de pesas que no hay que pular? O sea, en el cual no pasa en esta misión, ¿verdad? Luego la mueve Este mapa es uno de los que me postura Me parece que es porque están spawneando enemigos por sobre los polos donde pasaste No bueno, pero exacto, el que yo estaba diciendo es que tiene una lentitud en el juego, ¿verdad? Esa es una estación de tren, una estación de tren No, exacto Esa es una estación de tren Ah, esa es una estación de tren ¿Esta va? ¿Esta va? ¿Esta va? No, exacto Tiene la Ebene Decibido. ¿Sabes si hay posibilidad de patrulla aquí? En los bosques. Desconocido. Bueno, vamos a presumir entonces que sí. Con más razón no podemos ir mamado. Acuérdate que tenemos ur de peso encima. Oh. Epa, contacto a la derecha. Al piso, al piso. Al piso. Al piso, me copian. Recibido, recibido. Ok, quiero que se volteen. Arrastraron hacia el flanco derecho. Hacia el norte. Tenemos enemigos. Una patrulla estática allí. No distinguí bien la cantidad de enemigos. Creo que aproximadamente cuatro. Hacia el norte es donde venimos. Sí, sí. Al norte es donde estamos. A nuestra derecha. En relación a como venimos. Aquí Segen. Tengo visual. Eh, 345 grados en mi posición. Veo cinco sujetos. Ok. Ah, corrijo, 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 corrijo. Atención, atención. Tengo ocho sujetos estáticos. Desprevenidos. Ok. Erick, necesito que entres en contacto visual Segen. Manténnos apuntados. Tengo uno nada más. Si tienes uno, podrías ver los demás si te mueves un poco. Están muy cerca y yo tengo tiro seguro desde aquí. Tú también podrías. Solo tengo tres a tiro por vez. A menos que abandone mi cobertura. No, 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 no. Deja esos tres que tienes a ti. Se mueven, se mueven. Creo que están alertados. Están alertados. Ok, fuego, fuego, fuego. Abriendo fuego. ¡Mierda! Nos descubrieron. Nos descubrieron, huevon. Si quieres quiten el silenciador, ya nos descubrieron. Les lanzaron granada. Les lanzaron granada, muchachos. Fue boom, fue boom. Bien, puedo confirmar. Hay más contacto hacia el oeste. Más contacto hacia el oeste, 200 metros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Verga, que peo con estos FPS tan bajos, chamo. Cerca del humo. Copy. Ahí, donde cayó el árbol. Ahí, chamba, ahí. Confirmos dos abatidos. Epa, disparo, enemigo. Del suroeste. Oeste. El tipo de otro es el esfuerzo. Sí. El nivel no escuchó nada. Pero sí, trae para caer. Sí, dispara desde el oeste, muchachos. Todavía hay contactos allá. Vamos a ir hacia el suroeste. Vamos a ir hacia el suroeste. Vamos a ir hacia el suroeste. ¿Alguien ha habido? Yo. ¿Necesitas asistencia? ¿Quién es él? Seguen, confirme estado. Ah, estoy bien. Al ser suroeste, rápido. Ya, Erick, cayó. Lo revivo. No creo que puedas, dale a ver. Cúbreme. Se murió, se murió. Suroeste, suroeste. Dale, continúa. Se murió. Se murió. Vamos a parar aquí, salió. Se murió. Se murió. Yo te pido. Se murió. Se murió. Ya. Se murió. Eh... La posición en el mapa que dice es A-lo, Casey Love. Hicimos. 162, 161 Vamos a movernos al oeste exacto Oeste exacto, seguen con cuidado Estoy atrás de ti 128 Disparo, disparo, no disparan Están viendo para acá Es más, vienen para acá 029-081 Tengo contacto de bastante infantería en el pueblo Aproximadamente unos 15 a 20 No vamos a tener vida aquí Ni siquiera podemos disparar bien Tengo un RAP también patrullando al pueblo Dirigiéndose hacia el... Con Alex y el resto Y yo me reintegro como puedo Vamos a retroceder ese Aquí no tenemos ventaja de nada Vamos a reagruparnos con el otro equipo Y avanzamos por otro lado Te copio, Eric Te recibo el otro Tenemos mucha, mucha infantería en el pueblo Necesitamos reagruparnos y planificar un avance Corre, corre, no disparan Tenemos un problema Kicillof, salto sobre la posición del helicóptero Yo no vi la marca en el mapa Así que salte al noroeste del pueblo Gente, gente, me estoy retirando si el helicóptero Me encontraron menos 20 enemigos en el bosque Esperando a emboscar Si, si, nosotros estamos en el bosque Marcanos tu posición en el mapa, Kicillof Contacto visual con ustedes muchachos Yo 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 Este, quienes estamos aquí Seguen y Kicillof Falta Simosa creo Simosa, marcaste tu posición, no la veo Contacto, contacto Eh, vino contacto desde el sur, atento Ok, vamos a hacer un perímetro defensivo aquí Eso, así como están, así como están también Así como están también Tengo más movimientos desde el sur de nuestra posición Dos hombres, dos hombres Muchachos, si nos toca replegarnos, dirigimos el helicóptero Fuego Ganada afuera Supresión Me dieron, me dieron, me dieron Estoy demasiado largo Posiblemente quede inconsciente muchacho Electro, electro Necesitas tratamiento Ah Necesitas tratamiento médico Si, chamo, no me puedo poner nada yo mismo Eh, ah, si Me da Tengo más movimientos viniendo del sur Hombres Armados Cuantos hombres seguen? No sé, conté tres Mue la puta madre Vamos a replegarnos escalonados muchachos, hacia el helicóptero Contacto al norte Llegamos contacto al sur también, 20 metros El y yo cubrimos, el y yo cubrimos Repleguense al... Al este, al este, al este, al este Vamos corriendo Voy Avanza, adriol este Avanza, adriol este Veo muy mal, muy mal Un poquito morfina Al este, eric Eh, seguen y Kicillop, no los veo Avanza, hacia el rato Ah, aquí, en la... donde termina el bosque, hacia el este Reprocede, eric Reposición Tengo viso al sur de nuestro helicóptero Vamos allá, vamos allá No, 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 no Spring, spring al helicóptero todo Se dieron a... ¿Herido? Coño, cayó Seguen Murió, murió, murió Sigamos, al helicóptero ¿Dónde coño lo mataron? No sé No sé Él estaba más hacia... La derecha Izquierda, ahora Erick, manejalo Móntate y lo maneja Vamos, vamos ¡Ey! ¿Cómo? Zig-zag, corran el zig-zag O por aquí O por allá Vuelalo, Erick, vuelalo Vesplégalo, vesplégalo Vesplégalo ¿Quién maneja? ¡Lolololol! ¡Lolol! ¡Lolol! Dale a hacer armar, Erick ¡Selecto! ¡Corre! ¿Todos a bordo? A bordo, a bordo Dentro, dentro ¡Ey! ¡Ey! Todo te salva esa pared Hay un vehículo en el radar detrás de nosotros Afirmativo, te lo he sido No, 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 no No, 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 no Doce, no, 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 no Vamos a ir a la mano, no, no No, 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 no Eso es el derecho Venga, Erick, volto, volto, derecha Y卓, vuela derecha ¿Uso lo hizo lo que me ha dado? Yo sí Pero hace rato ya Cuando nos llegamos un muso que pasa? que pasa? aca esta el de sueño aca esta el de sueño no, tu que? vehículo vehículo al bosque al bosque que peo chamo esta misión esta demasiado ruda huevon los tipos no te dejan es nada procedencia del fuego lanza granada dirección sureste moral de las granadas negativo que si lo reporta informe estado a quien coño le dispare? a mi por el amor de dios hay un ifrit ahí tienes que disparar a el viene 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 se suponía que era un enemigo chon y ahora hay otro ifrit no 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 ¡Maldito, tengo un lag impresionante! ¡Aquí equipo de asalto! Equipo de asalto, informe. Quimosa murió. Te vemos ahí del otro lado de la carretera. Pero es que no los veo. Pero es que no era en la carretera, Marisco. Era bordeada, pero nadie se movió en el momento que lo pedí. Vamos a pedir extracción, aborten, aborten. Esto está demasiado arrecho así, weón. Y yo tengo bastante lag. No jodis, ¿yo? Marico, le pegué 10 tiros a un tipo y murió con el onceavo tiro. Es el mapa, weón. Es el mapa, weón. Yo también está igual. Entonces, no sé si sería mejor que... Marico, yo tengo siete señores y le tengo a meter tres tiros. ¿Todo es loco? No sé si sería bueno dejar la misión y que la cree otro, weón. Que la cree Mr. Hartel, weón. Demasiado arrecho. Demasiado arrecho, weón. ¡Gracias! 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 Sí, sí. Somp esepoke. ¡Gracias! No lo haré. ¡El perdone se ha tardado! ¡Mi cerveza! Amén. ¡Aquí to wash me tallo! ¿Y aquí,ляются? Lo встречamos...